Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás de lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás